Hola amigos del cine clásico, soy Asensio López y hoy os traigo una verdadera joya del cine negro, una película dramática llamada en español Perversidad. Fue estrenada en 1945, dirigida por el genio Fritz Lang y protagonizada por la pareja Edward G. Robinson y Joan Bennett, basada en la novela Golfa de George de la Fouchardier, publicada en 1930. Espero que la disfrutéis. Perversidad. 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 Por ejemplo, un tour de l spike en el ritmo del dow que las posicion waren. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero estropearos la fiesta Sin embargo, no es prudente hacer esperar a una mujer Ya sabéis cómo son ¡Ya lo creo, señor Hogar! Vaya, si lo sabemos Todas son iguales Veo que sois unos expertos Francamente, muchachos Ha sido una velada estupenda Y antes de irme Aquí tengo un reloj de oro con 17 rubíes Un regalo adecuado Porque es para alguien que tiene un corazón de oro Y es un empleado ejemplar Por favor, entregáselo Un magnífico reloj ¡Qué maravilla! ¿Cris? Lea lo que lleva grabado, Cris Para mi amigo Christopher Cross En reconocimiento de 25 años de lealtad De J.J. Hogar 1899-1934 ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Sí, sí! ¡Dí algo! ¡Vamos, Cris! ¡Dí algo! Bueno Yo no sé qué decir, J.J. Es Es precioso Nunca esperé tener un reloj como este Esto es como un sueño En fin Me complace decir que veremos al mejor jefe de Nueva York ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Enhorabuena, muchacho Enhorabuena, muchacho ¡Gracias, queridista! Muchas gracias Gracias, Cris Gracias, viejo amigo Dios te bendiga Gracias Anda, fórmate un cigarro Eh, bueno Pero yo no puedo un gato. Ven, prueba uno. Lo sacan especialmente para mí. Toma, Charlie. Oh, gracias. Gracias. No será supersticioso, Chris. No, no, no. En absoluto. Por favor, no interrumpáis la fiesta solo porque yo debo irme. Todo corre de mi cuenta. Gracias. Bebed cuanto queráis. Pero el lunes no me lleguéis tarde al trabajo y con resaca. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Eres un tipo con suerte. ¡Beludo reloj! Es un reloj magnífico. Magnífico. ¡Eh, muchachos! ¡Venid! ¡Mirad! ¿Qué os parece? Vaya preciosidad. Sí. Es su esposa. ¡El jefe se va de juerga! Con una mujer así, cualquiera. La primavera tiene un dolor especial. ¿A dónde vas, Chris? A la estación de metro de Leeside. Es el modo más rápido de llegar a Brooklyn. ¡Eh! Tú no tienes paraguas. Te acompañaré al autobús. Oh, no. No te pillaré camino. No me importa pasear. Me vendrá bien un poco de aire fresco. ¡Oh! Bebí demasiado. ¡Qué fastidio! ¡Cogeré el próximo! Tú ve al metro, Chris. No me importa esperar. Me siento un poco solo. Oye, Charlie. ¿Tú crees que JJ tiene un río con esa chica? Es lo que parece. Me pregunto cómo será. ¿Qué crees? Pues sentir que te quiere una preciosidad como esa. A mí nunca me han mirado así. Ni siquiera de joven. Sí, solemos tener sueños que no se cumplen, aunque seguimos soñando. Recuerdo que de joven quería ser pintor. Soñaba con que un día me convertiría en un gran artista. Y ya ves, soy un simple cajero. ¿O un pintás? Sí, los domingos. Es un modo de matar el tiempo. El domingo es el único día que no me gusta. No sé qué diablos hace. ¿Por qué no vienes a casa mañana? Gracias, Chris. Iré. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. ¿Ha parado de llover? Hace media hora. ¿La estación del metro de Layside? Vuelve a la esquina y cruce el elevado a unas cuatro manzanas. Muchas gracias, agente. Estaba hecho un lío. Estas calles del Vila son un laberinto. Estaba hecho un lío. No. 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 ¿Está herido? Amisaría a la policía. ¡No, espere! ¡Espere! ¡Agente! ¡Agente! ¿Por dónde ha ido? Por allí. ¿Qué aspecto tenía? No lo sé. No pude verle la cara. Me robó 15 dólares. No me creyó cuando dije que no tenía más y me golpeó. Por suerte, este caballero acudió en mi defensa. Así es. Estaba ahí mismo. No pude retenerle. Se levantó y echó a correr. Esperen aquí. Por favor, larguémonos. Tenemos que esperar a la gente. No quiero ver mi nombre en los periódicos. ¿Y usted? ¿Los periódicos? Claro. Tendríamos que presentar una denuncia. Cuando arresten a alguien, le llamarán semana tras semana. Es una lata. ¿Me acompaña a casa? Pues yo... Sí, claro, claro. Si lo creen necesario, vamos allá. Bien. Esta es mi casa. Siento no poder invitarle a subir. Comparto el apartamento con otra chica. Millie. Buenas noches. Y gracias de nuevo. ¿Qué tal... ¿Qué tal si tomamos un café? De acuerdo. Hola, Kitty. Hola, Tini. Este es el señor... Cross. Encantado, señor Cross. Mucho gusto, Tini. ¿Has visto a Johnny? No, desde que se fue hace un rato. Dos cafés, por favor. He cambiado de opinión. Me tomaría una copa. Un Ron Collins. ¿Solo uno? Sí, sí. Oh, por favor. Anímese, hombre. Verá, es que me he pasado un poco con el champán. ¿Quiere champán? Oh, no, no. Tomaré lo mismo que ella. Desde el momento en que la vi, me pregunté cuál sería su nombre. Kitty. En realidad... Es Catherine. Catherine March. Mis amigos me llaman Kitty. ¿Cómo le llaman sus amigos? Chris. Chris Cross. Chris Cross. Sí, me suelen gastar bromas con eso, pero... A mí no me importa. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo la cara sucia? Es preciosa. Sí, claro. ¡Oh, qué aspecto tengo! Muchas gracias. Salud, Chris. Señorita March. Kitty. Sí, señorita. Bueno, Kitty. En fin, verá a Kitty. Lo cierto es que podría ser su padre. ¿No es tan viejo? ¿Usted cree? Tampoco es un chico. Es un hombre... maduro. Me gustan los hombres maduros. Bien, lo que quería decirle es que... no debería ir sola por la calle a estas horas. Volví a casa del trabajo. ¿Trabaja hasta tan tarde? Sí. ¿A qué se dedica? Adivínelo. Usted es actriz. ¡Ah, qué listo es! Ahora que lo sabe todo sobre mí, hábleme de usted. ¿Dónde trabaja? Yo... Pues verá... No, no me lo diga. ¿En un banco? No. Vamos a ver. En Greenwich Village hay artistas. Le conocí en Greenwich Village. Usted es un artista, ¿no? Pues... Sí, sí. Soy pintor. Estaba claro. Un pintor. Me encanta la pintura. Pensad que lo tomé por un cajero. Bueno... ¿Conoce las galerías de la quinta avenida? Tienen unos precios. Un cuadro muy pequeño costaba más de 50.000 dólares. Era de... Seesan. Seesan. O un gran pintor francés. Me encantaría tener ese cuadro. ¿Ah, sí? ¿Por ese montón de dólares? Bueno, no se puede poner precio a obras maestras como esa. Valen... En fin, lo que uno puede pagar por ellas. Seguro que vi algún cuadro suyo y como no le conocía, la próxima vez buscaré su nombre. Oh, no, no, no. Yo no suelo vender mis cuadros, Kitty. No los vende en Nueva York. Bueno, yo... Ya lo sé. Seguro que vende sus cuadros en Europa, en París o algo así. Confieso que no sé nada de pintura. Apuesto a que le pagan tanto por sus cuadros en Francia como a los franceses aquí en Nueva York. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, es un punto de vista. En realidad, cuando pinto, nunca pienso en el dinero. Pintar me divierte. ¿Le divierte? Sí, en serio. Pintando es como más me divierto. Ojalá tuviera más tiempo para hacerlo. ¿Es que no lo tiene? Oh, no. Bueno, verá, yo... En fin... Los negocios me ocupan mucho tiempo. No me extraña si le pagan tanto. Dígame, ¿qué obra está representando? Hoy he terminado. ¿Qué obra era? Pues, ¿qué hora es? ¿Sólo son las dos menos diez? ¿Sólo? Oh, es hora de que Kitty se vaya a la cama. Para que no me olvide. Gracias. ¿Puedo volver a verla? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Me das un número de teléfono? No tengo teléfono. ¿Puedo escribirle? Esa es la dirección. Buenas noches. Kitty, ¿quién es Johnny? ¿Por qué me pregunta eso? Le ha preguntado al barbán por él, ¿no? Ah, sí. El novio de mi amiga Millie, ¿recuerda? Es la chica que vive conmigo. Buenas noches. Buenas noches. La chica que vive conmigo. Buenas noches. La chica que vive conmigo. ¡Kristofer! Sí, Adele. Vaya, vaya, qué alegría. No esperaba verte por aquí, Charlie. ¿Cris, me invitaste tú? Mi mujer. En fin, me alegra verte. Qué bien lo pasamos anoche, ¿verdad? Dime, Charlie, ¿a qué hora volvimos a casa? Después de medianoche, ¿no? ¿Sabes que todavía no me he acostado? Ah, ¿no? No estoy tan viejo como pensaba, ¿eh, Charlie? No. Oye, ahora tengo que fregar los platos. No te importa, ¿eh, Charlie? No, no, adelante. ¿Esto lo has pintado tú? No, por favor. No es un cuadro, es un insulto. Está sacado de una foto. ¿Quién es? Es el difunto de mí. Ah, el primer marido de tu mujer. El sargento detective Higgins. Homer Higgins. Chris, esa medalla es auténtica. Sí. Se la dieron a él. ¿A tu mujer? Sí. Cuando él se ahogó en el East River. Fue terrible. No encontraron su cadáver. Oh, qué pena. Sí, una pena. Una pena. Ah, gracias, Charlie. De nada. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Cinco años. Verás, Adele no quería gastar el dinero del seguro, así que alquiló una habitación. Cuatro dólares a la semana. Yo trataba de ahorrar dinero para comprar pinturas y me interesó. Ella fue muy amable. Entonces me trataba bien. Y... Ya sabes cómo son estas cosas. ¿En qué eres uno? Pues... Será mejor que no. ¿Dónde están tus cuadros? Ah, están ahí afuera en el vestíbulo. ¿Quieres ver los que hice yo? Sí, ya lo creo. ¿Dónde encontraste una flor como esa? ¿Quieres decir que ves esto cuando miras eso? Pues sí, sí. Es simplemente cuestión de imaginación. Verás, cuando miro esa flor siento algo como... ¡Ah! Ni siquiera puedo entrar en mi baño. Perdona, Adele. Será mejor que nos vayamos. Ya puedes entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te pasas el día en el sofá, perezosa? Ven aquí. Es todo lo que puedes hacer. No piensas en otra cosa, ¿eh? ¿En qué quieres que piense si no...? Si quiere más calefacción aquí, señorita, tendrá que llamar al portero. No seas guasón. ¿No tienes nada que decirme? Oh, no quiero hablar del sábado por la noche. No me refiero al sábado por la noche. Te hablo de esto. Parece la nota de un estudiante que quiere ligar. ¿Estás pervinciendo a un menor? ¿De qué te ríes? De ti. Es tan viejo que podría ser mi padre. Es el tipo que acudió mi ayuda el sábado por la noche. Mi héroe. No me digas. ¿Lo ves? Estabas demasiado borracho para recordarlo. De no haber engañado a la gente, te habría acogido. Así que el tipo que te defendió... ¿Es pintor? Y rico. Muy famoso, además de encantador. No me sacudiría como tú. Tenía la oportunidad de ganar una partida. Solo necesitaba 50 dólares. Y tú que me trajiste, 15 dólares. Es todo cuanto tenía. Además me tuviste esperando dos horas bajo la lluvia. Me miraste de mala manera. Yo no te miré de mala manera. Oye, cualquier chica que espere a un tipo dos horas bajo la lluvia lo mira de mala manera. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no tienes imaginación. ¿Qué quieres que haga? Quiero que uses la cabeza. No comprendes que ese tipo está coladito por ti. Es nuestra oportunidad. Gana mucho dinero, ¿no? Según tú, 50 mil pavos por cuadro, nada menos. Mientras yo me rompo la cabeza para reunir un poco de capital, a ti se te presenta esto. No tienes por qué llamar a ese otro pájaro por 50 dólares de mierda. El viejo está loco por ti. Escríbele. Proponle una cita. Yo sería incapaz de sacarle dinero a ese pobre hombre. Oye, piensa también en mí. Usa tu inteligencia. Conozco a tipos riquísimos. Y con la mitad de inteligencia de la que tengo yo. Pero ¿de qué sirve el cerebro? Para ganar dinero hay que tener dinero. Capital. Los colegas del taller de coches me aceptarían como socio si llevase la pasta. ¿Cuánto dinero quieren? Tres o cuatro mil. ¡Caray! Nadie te regala nada. Ya sé que es mucho dinero. Usa la imaginación. En cuanto te metes en un negocio como ese, después es fácil librarte de los socios. Y entonces te haces el amo. Johnny, tienes mucha fantasía. ¿Y de la pasta qué? Quizá pudiese conseguir cincuenta o cien dólares, pero nunca una suma como esa. No sabría cómo. Johnny. Johnny, ¿a dónde vas? No puedo perder el tiempo. Johnny. Johnny. No sé por qué estoy tan coladita por ti. Sí, claro que lo sabes. ¿Qué dices de mi propuesta? Vamos, no tendrás que desplumarlo. No al principio. Debes conseguir un apartamento decente, un sitio al que apetezca ir a verte, no una pocilga como esta. ¿Qué dices, perezosa? ¿Puedo entrar en mi casa? Hola, cara fea. ¿Por qué no te instalas aquí, Johnny? Así te cobraré el alquiler. Por favor, Millie, deja de meterte con mi fiancé. ¿Cómo se escribe esa palabra? Se escribe con F de fea. Kitty paga la mitad, ¿no? Eso es lo que acordamos al firmar el contrato. Por mí puedes quedarte con el apartamento. Duro con él. ¿Qué ha querido decir? Oh, nada, ya conoces a Johnny. Sí, le conozco demasiado. ¿Te ha comprado ya el anillo de compromiso? Eso parece preocuparte más que a mí. Un modelo de 45 pavos. Roger me lo dejó en 18. Y encima aún ganó. ¿No estabas modelando fajas para el catálogo? Así es. He comido demasiado. Si vuelven los corsés, juro dejas de ser modelo. ¿Por qué no quieres trabajar con esa figura, si no fueses tan perezosa? ¿Quién crees que eres? Mi ángel guardián. ¿Qué va, Rica? Perdí las alas hace mucho tiempo. Es evidente. No me extraña que te despidiesen. No llegabas puntualmente al trabajo desde que conociste a Johnny. Tesoro, ¿qué te ha pasado? Lo que querrías que te pasase a ti. Estoy enamorada, locamente enamorada. De alguien que te maltrata como un animal de carga. No te metas con Johnny. Podrías elegir al hombre que quisieses. Claro. Y es a él al que quiero. Va a hacer de ti una pérdida. No conseguirías amor aunque te diese en la cara. Si es ahí donde te dio, tú deberías saberlo. Me gustaría cantar como ese gorrión. Ahí arriba hay dos. Están construyendo un nido. ¿Dónde has aprendido eso? Lo aprendí siendo niño. Hace ya casi 40 años que no silbaba. Hoy me siento como un niño. ¿Has vendido algún cuadro últimamente? No. ¿Por qué no me pintas un retrato? Me gustaría. ¿Puedo llevar el caballete a tu apartamento? No creo que a mi amiga le gustase. ¿Cuánto tiempo te lleva pintar un cuadro? A veces un día. A veces un año. No se puede decir. Un cuadro va brotando. ¿Es que un cuadro puede brotar? El sentimiento, sí. Eso es lo importante. El sentimiento. Y yo, por ejemplo... Bueno, a mí nadie me enseñó a dibujar. Trazo una línea alrededor de lo que siento al ver las cosas. Sí, entiendo. Es como enamorarse, supongo. Ya sabes, conoces a alguien que se va haciendo importante hasta que no puedes pasar sin él. Interesante. Yo creo que el arte es así. Cada cuadro puede ser una historia de amor. Nunca había oído hablar a nadie de ese modo. Bueno, tampoco hay mucha gente a la que se le pueda hablar así. Uno se lo calla. Lo guarda dentro como un secreto. Sí, exacto. Eso es precisamente lo que me pasa a mí. Tengo que callarme en muchas cosas. Lo cierto es que estoy en un lío. ¿Tú, Kitty? ¿No lo has notado? Estoy sin un centavo. Este vestido me lo prestó Millie. Y le debo el alquiler. Dime cuánto es. Olvídalo. No debí mencionarlo. Te fastidí el día. Kitty, ¿y yo? Ya me las arreglaré. No podría aceptar nada de ti, Chris. No, sí, sí. No, no, no podría. Jamás le pedí dinero a un hombre y no voy a hacerlo ahora. No quiero estropear nuestra amistad. Kitty, por favor. No podría devolvértelo. Chris. Quizás sí pueda devolverlo. Si pagas el alquiler de un estudio, tendría donde vivir y tú podrías pintar. ¿No lo entiendes? ¿Podrías pintar mi retrato? ¿Qué ocurre? ¿No quieres pintar mi retrato? Tengo que decirte algo. ¿Qué? Yo te he engañado. Te mentí. Soy un hombre casado, Kitty. ¿Y por qué no me lo dijiste? No soy de la clase de mujeres que salen con hombres casados. ¿Recuerdas eso acerca de conocer a alguien? ¿De cómo empieza a gustarte hasta que solo piensas en él? Debiste decirme que tenías una esposa. No estoy enamorada. No estoy enamorado de ella. ¿Pero te casaste? Me sentía muy solo. No podía soportar la soledad. Pobre Cris. Pobre Cris. ¿No estás enfadada conmigo? Debería estarlo. Sin embargo, no lo estoy. Contigo no, Cris. Dejaré que me ayudes. ¿Cuánto necesitas? 500 dólares. ¿Qué? 500. No, Cris. Música necesito 500 dólares podría devolver 10 cada semana está bien señor cross aunque necesitará un aval no gracias alguien solvente solvente de puro formulismo muchas gracias a su disposición y ese tacaño de hogar porque no puede subirte el sueldo ni siquiera ganan lo bastante para comprarme una radio tengo que ir abajo todas las noches para escuchar el serial yo no hago más que ahorrar y tú te lo gastas en pinturas y lienzos no sé lo que ibas a hacer sin mí ay mi querido homer si tuvieses una tumba donde llevarte flores tú ni siquiera fuiste capaz de declararte tuve que ponerte las palabras en la boca ojalá siguiese viuda te soporto porque estamos casados me tienes harta si yo también estoy harto has estado bebiendo no ni un trago deja que te huele el aliento entonces qué te pasa por qué me estás hablando así siempre censurando que no te compre una radio crees que me gusta bajar todas las noches a escuchar la radio cómprala tú tienes dinero el dinero de su seguro yo no quiero una radio sino tú jamás tocaré esos bonos los guardo para mi vejez joder me habría comprado una radio tenía un buen sueldo y me proporcionó una casa sigues en el mismo apartamento no sí pero entonces no olía pintura no pegó ojo con ese maldito olor no quiero ver el vestíbulo lleno de cuadros si no te deshaces de ellos te aseguro que se los daré un chamarilero a ver si te juro que lo haré para las cosas que pintas ya eras malo cuando copiabas tarjetas postales utrillo copiaba tarjetas postales y se le considera un gran pintor supongo que estás copiando a utrillo o como se llame ese cada vez estás más loco no hay más que ver lo que haces flores raras serpientes sólo te falta pintar alguna mujer desnuda nunca he visto a una mujer desnuda faltaría más eso espero date prisa la hora del hogar feliz ya va a empezar querida bajo enseguida dora el señor cross ha llegado tarde venga cuando acabes lava los platos les habla bob y taylor presentando la hora del hogar feliz patrocinada por los productos de limpieza ningún producto de limpieza dará tanto brillo a su hogar como los jabones detergentes y ceras líquidas norris pídaselos a su proveedor habitual escuchen el capítulo 78 de busca de la felicidad como recordarán dejamos a gilda en la mansión de los cooper cuando abidei se disponía a salir sonido de la sabe como losferrocinada por la sucruta aceitamente oscarón mantenemos los libros en la mansión de marco que tiene mucho sentido lo que le haga ya los versos se puede servir al fúreno ah las las ¡Christopher! ¡Christopher! ¿Qué estás haciendo? Estaba... estaba buscando el periódico. ¿Estás ciego? ¿Qué pasa? ¿No habías bajado a oír la radio? Se estropeó justo en lo mejor. Ese aparato es un trasto. ¿Has leído esta noticia? ¿Cuál? Un asesinato en Queens. Un hombre mató a su mujer con un pisapapeles, metió su cuerpo en un baúl y lo envió a California. Aquí dice que tenía... Ya he leído el periódico, gracias. No se librará del castigo. Irá a la silla eléctrica, ya lo verás. Sí. Con los inspectores de Nueva York no tenía escapatoria. ¿Por qué no dejas el periódico y lavas los platos? Adel, ¿no hablarías en serio cuando dijiste que le darías mis cuadros a un chamarilero? Claro que sí. Pues no tendrás que hacerlo. Un amigo mío piensa alquilar un estudio en Greenwich Villas. Los llevaré allí. Bueno, si es lo bastante idiota como para permitirlo. Adelante. Mujer. Es el último piso. Tiene mucha luz y resulta barato. ¿Han oído hablar de Tony Rivera, el dibujante? Alquiló el apartamento durante tres años. No podía trabajar en otro sitio. ¿Eh? Este era su estudio. Estos dibujos son de Tony Rivera. Solía hacer eso con sus modelos cuando trabajaba en alguna portada. Hoy pagarían una fortuna por ellos. ¿Es artista, señorita March? ¿Dónde está el dormitorio? Por aquí. ¿Cuánto es el alquiler, señor Johnson? 150. Tony Rivera dejó algunas cosas en el sótano. Van con el apartamento si desean usarlas. Aquí está el dormitorio. No me gusta nada el papel. ¿Lo empapelarán? Bueno, si lo alquila un año. El papel lo escogeré yo. No me gusta nada el papel. No me gusta nada. Deja de hurgar en el bolso Hola, perezosa Me ha parecido oír el timbre Yo no he oído nada ¿Esto es todo lo que tienes? Con lo que gastaste anoche Tienes suerte de que quede eso Hasta me compraste un libro Según tú, quieres ser actriz, ¿no? Para interpretar a William Shakespeare ¡Eh! Es cuanto me queda Sabrás cómo conseguir más, ¿eh, perezosa? Dijo que hacía mucho que no vendía cuadros Y aún no he pagado todo esto Mira, Kitty Necesito al menos mil dólares ¿Eh? A ese ya lo has ablandado, ¿no? Ahora presiónale Parece incómodo cuando le hablo de dinero Preciosa, lo tienes a punto de caramelo Ya está enganchado No puede soltarse Podría dejarme, ¿no? No olvides a su esposa Daré a entender que ella podría enterarse de todo Y ya verás cómo reacciona Eso se llama chantaje Solo podría llamarse chantaje, pequeña Si tú te dejas escoger ¿Es él? Te dije que había oído el timbre Maldito sea Deshazte de él Y ya está enganchado Vaya ¿No contestas al timbre? ¿Y tú? ¿No estabas enfadada? Es una tregua ¿Whisky? Gracias, tesoro Sabía que estabas Apenas son las doce Volví a bajar y vi la puerta abierta Vaya, vaya, vaya No está mal para una pobre chica No empieces otra vez con eso No me digas que está debajo de la cama No, querida ¿Puede salir, Johnny? No tenías más que llamar, carafeo ¿Has acertado en las carreras? Podría ser La última vez que te vi hablabas de irte a Hollywood Es posible que aún lo haga Leí por ahí que un tipo se fue a Hollywood Sin un centavo Y ganó un millón Y sin experiencia Eso sí, era guapo Trabajaba en un supermercado Si trabajaba no se parecía a ti ¿Queréis dejar de discutir? No estamos discutiendo Es que Millie no tiene ni idea Dicen que a los actores Les pagan cinco o diez mil dólares por semana ¿Por hacer qué? Por hacerse los duros Por sacudir a las chicas ¿Acaso no puedo hacerlo yo? Si es así, ¿por qué no lo haces? Puede que lo haga Dame tiempo Cris He traído algunas de mis cosas, Kitty Mañana traeré más Y el resto el sábado ¿Tienes visita? Son Millie y Johnny ¿John? El novio de Millie Te los presentaré Millie, este es un amigo Cris Cross Millie Ray ¿Cómo estás, señorita? Encantada, señor Cross Y Johnny Primes Encantado, señor Cross ¿Cómo está? ¿No nos hemos visto en alguna parte? Podría ser, podría ser, señor Cross Sí Y no consigo recordarlo Tal vez me equivoque Tal vez Bueno, ya me voy, Kitty Te acompañaré, cara fea No te molestes, Johnny No pensarás que voy a dejarte ir sola Podría atropellarte un tranvía Adiós, señor Cross Fue un placer Gracias por el whisky, Millie De nada, adiós Hasta pronto, Kitty Hasta pronto, Johnny ¿Te ocurre algo, Chris? La verdad, tu amigo Johnny no acaba de gustarme Johnny es un buen tipo Sí, claro De lo contrario, no sería tu amigo Hay algo en él que... Millie está loca por él ¿Te gustaría echar un vistazo a mis cuadros? Todavía no Ven a sentarte ¿Eres feliz? Por primera vez en mi vida ¿Muy feliz? Pienso en ti a todas horas Siempre estoy deseando verte Tenerte cerca Sé que no tengo derecho a preguntártelo Sin embargo ¿Alguna vez has... Sin duda hubo otros hombres en tu vida? Solo uno, Chris ¿Ah, le ves? Le he olvidado Mira, Kitty Si fuese soltero Si no tuviera una esposa Pero la tienes Sí, ya lo sé Pero si ella... Bueno Si ocurriese algo que me liberase ¿Te casarías conmigo? Ahora no hablemos de eso, querido Lo más urgente es que consiga un empleo Esta vida resulta cara No, no quisiera pedirte nada Porque sé que no has vendido ningún cuadro últimamente ¿No tienes suficiente dinero? No sabes lo difícil que es encontrar trabajo como actriz El talento no cuenta para nada Se necesita recomendación Debes conocer algún pez gordo Que te lleve un agente Y eso cuesta dinero Se necesita ropa y esas cosas Kitty, tú eres preciosa Oh, Chris La belleza no lo es todo, tesoro Es la ropa, perfume Es la impresión que causa Quizás necesitaría mil dólares solo para vestidos ¿Mil dólares? Como poco Tal vez se nos pida a Millie O a su novio, Johnny ¿Él tiene mucho dinero? No, 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 Kitty A Johnny ni hablar ¿Por qué no? Te conseguiré el dinero como sea Tesoro, eres adorable Empiezo a creer que estás enamorado de mí Lo estoy, Kitty Y mucho Chris, eres muy impetuoso Sé que te gusto, pero Hay ciertos límites Sí, lo sé Tengo que irme Tengo que... Volveré mañana al mediodía, Kitty Te estaré esperando Siento que tengas que irte Adiós, Chris No olvides el dinero Lo conseguiré Adiós, mi vida Adiós Con cara dura Olvídame Tengo que estar lejos Paz Tengo que irme Quibre Tengo que irme Clatullo Tengo que irme 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 Para irme No lo entiendo Es infeliz de él estar loco Una serpiente en el elevado ¿Existe alguien capaz de pagar por esto? Oye, ¿estás segura de que no es un farsante? Es demasiado tonto para ser un farsante En eso tienes razón ¿Cómo conseguiría el dinero? Si tuviese que ganárselo, no le darían más de 50 a la semana No tienes ni idea de arte Quizá no, pero eso creo que tiene arreglo Este no me disgusta ¿Has visto flores como esta? Me pregunto si podría vender estos cuadros ¿Y qué le digo cuando me pregunte dónde están? Dile que están en un guardamuebles Tienes que protegerlos No puedes dejar unos cuadros de valor donde cualquiera podría llevárselos Es arriesgado, cualquier experto los reconocería Hoy he intentado besarme Y eso no me ha gustado Ya te han besado otras veces Oye, ni siquiera están firmados ¿Eso qué importa? Son conocidos No donde yo voy a llevarlos Johnny, no soporto que me toque nadie más que tú Me inquieta que me mire de ese modo Si fuese cruel o vicioso o si me gritases sería distinto Tú no me quieres Si me quisieras, me entenderías ¿No? No No ¿Y ahora qué? Bueno Quizás sí ¿Haciendo horas extra, señor Cross? Estoy a punto de irme, Ben Ya te dejo en paz Usted no molesta Ya te dejo en paz Le he cogido justo a tiempo Cámbiame este cheque que quiere, Chris Es personal Sí, sí Por supuesto, JJ Aquí tiene Gracias, Chris Buenas noches Buenas noches Hola, Nick Hola ¿Qué traes ahí? Al que pinta estos cuadros le dan 50.000 pavos por hora Por cada uno Trae otro género y seguiremos haciendo negocio Llegó a Testo Washington Square Donde lo encontraste Llegó a Testo Washington Square Llegó a Testo Washington Square Veo a Testo Washington Square Veo que tiene buen ojo para el arte Veo que tiene buen ojo para el arte Es uno de mis mejores cuadros ¿Y estos qué tal? No sabía que no sabía? No sabía que no sabía que no sabía que no sabía que fuese usted pintor No lo soy ¿Son buenos? ¿Son buenos? Sí, si Sí, mire mis cuadros ¿Dónde los compro? No los compré, quiero venderlos Quiere que se los venda por una comisión ¿Cuánto cree que valen? Yo empiezo pidiendo 25 Luego ya sabe, vender cuadros es mal negocio Hoy en día la gente no compra arte No hay sensibilidad, ni buen gusto, ni proporción Ni perspectiva Déjeme su nombre y su dirección Volveré más tarde Adiós Hola Jenny, hola Tini ¿Quién te ha dado eso? Nick ¿Y qué hay de mi anillo? ¿Sabes lo que cuesta un brillante? Te di 900 dólares ¿Quieres bajar la voz? Me has dicho que ese viejo es tonto Puede que lo seas tú Dijo que esos cuadros valían mucha pasta ¿Te molestaste en comprobarlo? ¿Qué ocurre? Solo valen 25 dólares cada uno Ese es su precio Te has vuelto loco No me provoques, pequeña No te enfades Entonces no me llames loco Ese viejo es un farsante Tiene dinero, ¿no? ¿Y si lo pide prestado? ¿O son sus ahorros? Tal vez lo robe ¿Robarlo? ¿Qué dices? No es su estilo Jamás se atrevería a robar Pues no lo gana con sus cuadros Quizás sea tonto Pero sabe de arte El día del museo Me explicó muchas cosas Es muy listo La gente se paraba ¿Qué museo? El Metropolitán Caray Allí hay cuadros Que valen millones ¿A dónde vas? Te voy a hacer quedar en ridículo, perezosa No puedes llevar sus cuadros al museo ¿Quién dice eso? ¿Sabe quién los ha comprado? Jengue Damon Jengue ¿No sabe quién es el señor Jengue? No Un crítico de arte La mayor autoridad en arte moderno de Nueva York Los vio Y los compró los dos Ni siquiera se fijó en los míos Ni mirarlos Quiere ponerse en contacto con usted Me dijo que le llamase Espere usted un momento No 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 Perdón Dime ¿Qué te hace tanta gracia? Tú, tesoro Eres el listo que iba a dejarme en ridículo A burlarse de mí Has vendido dos cuadros por diez centavos cada uno Y ahora no puedes cobrar Cierra la boca Dios mío ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se lo diría a Chris? No se enterará Seguro que sí Ese Jengue es un crítico Escribe en un periódico Nos meteremos en un lío Te dije que no lo hicieses No te pongas nerviosa El tipo al que se los vendí No me conoce de nada Dame una copa La necesito ¿Chris? No Él tiene llave Anda, ve a ver quién es Date prisa Perdone usted Estamos buscando a un hombre No sé cómo se llama Entonces no puedo ayudarle Discúlpenos Miren Y este Es de él Ah, ahí está ¿Por qué desapareció de ese modo, eh? Tome 50 dólares menos el 20% Oiga, no sé de qué me habla De los cuadros que usted me dejó Será mejor que nos presentemos Mi nombre es Janeway Este es el señor del robo Encantado ¿Qué es lo que quieren? Nos gustaría saber quién pintó esos cuadros ¿No lo saben? Claro que no Por eso hemos venido Por favor Si es amigo del pintor Póngale en contacto con del robo ¿Por qué los compró Si no sabe quién los ha pintado? Porque son buenos ¿Quién los pintó? No, Jolie, no No seas tan molesta, querida ¿Lo ven? Me han hecho quedar mal Me hizo prometer que no lo diría Por eso fingí no saberlo Es muy especial respecto a sus cuadros No deja que los vea nadie ¿Ya ven que ni siquiera los firma? Eso he observado Es usted una gran artista, señorita Mars ¿Lo ve? Tampoco le gusta que se hable de ellos Está convencida de que sus cuadros no valen nada Por eso le llevé a usted esos dos Para darle confianza Sabía que eran muy buenos ¿Me permite el dinero? Nunca habría adivinado que era una mujer Ni yo Su trabajo es muy vigoroso, señorita Mars ¿Podemos ver alguno más? Claro Adelante Vean cuanto quieran Gracias Estás loco ¿Cómo te atreves a hacer esto? Qué susto Creí que eran policías Yo sé lo que hago Esos ni se enteran No podré engañar al crítico Siempre has querido ser actriz Es tu oportunidad Has pasado muchas horas con el viejo Ya sabes cómo habla Janeway se lo tragará Le diré que venga a hablar contigo No, no, espera ¿Cuánto tiempo lleva pintando? Desde que era una niña, señor Janeway ¿Fue a alguna escuela? No, nació contralento Creo que soy el único que ha alentado Para que siga adelante Como amigo Desinteresadamente No recuerdo su nombre Prince Señor Janeway Ella está disgustada Tal vez si usted le hablase Lo intentaré Bien, señor Delro ¿Sabe si la señorita Marsh Me dejaría los cuadros? Bueno, eso depende ¿Qué le daría a usted a cambio? Los precios irán en aumento Sin embargo En general puedo decir Si un cuadro ha sido pintado Por un hombre o por una mujer Y usted me ha engañado, señorita Marsh No solo es original Tiene fuerza varonil ¿Cuánto tiempo emplea en un cuadro? A veces un día Y a veces un año No se puede decir Un cuadro brota Sí Es un sentimiento, ya sabe Un sentimiento que brota Es como... Como enamorarse, supongo Una buena descripción En mi opinión Cada cuadro, si es bueno Es... Una historia de amor ¿Puedo escribir eso? No, por favor No escriba sobre mí Me temo que será un caso muy difícil ¿Por qué no tiene confianza en su trabajo? Porque no sé dibujar No lo hace mal Trazo una línea alrededor de lo que siento Cuando miro las cosas Hablar con usted es algo que me reconforta ¿Qué? ¿Cómo va eso? Ya hemos roto el hielo Kitty, el señor Del Rowe Quiere tener la exclusiva de toda tu obra ¿Te parece bien? Como amigo te aconsejo que aceptes ¿Pueden venir mañana a la galería? ¿A qué hora? A la que quiera la señorita ¿Qué le parece a las doce? Después podríamos ir a almorzar Bueno... Yo no sé... Allí estará Su presencia ha sido decisiva, señor Primes Para animarla Veo que está cansada, señorita Mars Es suficiente por hoy Nos vamos Hasta mañana Gracias, señor Genway Adiós Buenas noches Buenas noches, señor Del Rowe Buenas noches Adiós Adiós Escucha, perezosa No sé lo que le has dicho a Genway Pero lo tienes en el bolsillo No se acabará con el almuerzo Bueno, ¿y qué más da? Si te refieres a... No sigas comportándote como una niña Déjale charlar de lo que quiera Te hablará de arte Si yo fuese sensata Me iría de tu lado Pero no lo eres Aquí abajo Como si firmases una carta Venga Catherine Marche ¿Kitty? Ahí está ese Escóndelo ¿Kitty? 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 Pasaba por aquí Ah, hola, señor Cross He subido un momento Pensé que Millie estaría en casa No le importa que admire sus cuadros, ¿no? No, no En absoluto, señor Primes Excelente trabajo Es un cuadro magnífico Tiene muy buena perspectiva, ¿eh? Sí Es lo que se me da mejor La perspectiva En fin Ya tengo que irme Hasta pronto, señor Cross Si ves a Millie Dile que estoy en el bar de Timmy No te molestes Conozco el camino ¿Lleva aquí mucho tiempo? No, ¿por qué? No me gusta No es mala persona, Chris No sé por qué razón no te gusta Dime ¿Fue él? ¿Él? ¿Quién? Dijiste que hubo un hombre Por Dios, ¿cuándo vas a olvidarte de eso? ¿Fue él? ¡No! ¡Kitty! Pinta si quieres No pienso quedarme aquí Para que me atormentes No pienso quedarme aquí No pienso quedarme aquí Kitty Kitty, por favor Déjame en paz, voy a cenar fuera Kitty, no te enfades ¿Por qué vienes y siempre estamos discutiendo? Yo no te lo pedí Te lo suplico Santo cielo ¡Ponte a pintar! No puedo, no puedo pintar cuando estás enfadada conmigo ¿Quieres que me vaya? Quiero que te quedes aquí pintando Cris Lo siento ¿Por qué me atormentas con algo que pertenece al pasado? Pues porque ¿Quieres casarte conmigo? No podrías Tal vez ocurra algo ¿Cómo que? Procura que tu mujer no te oiga hablar así Me casaría contigo si fueses libre Pero no lo eres Así que no hablemos de ello Anda, ponte a trabajar ¿Te pinto las uñas? Bueno Pensaba hacerlo yo sola Sin embargo Sí, hazlo, Cris Será una obra maestra A ver ¡Eso ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pierdas la calma, deja que te ayude con el abrigo. Tú has perdido la calma, aparta eso, suelta el cuchillo. ¿Quieres decoyarme? ¿Desde cuándo la conoces? No sé a qué te refieres. Embustero. Llevas años copiando su trabajo, fingiendo que eres el creador de esos cuadros. Mientras copiabas la obra de una gran artista, seguro que vas a De La Rowe a tomar apuntes. ¿A dónde? Lo sabes muy bien. A la galería De La Rowe en la 57. El escaparate está lleno de cuadros de Catherine Mart. Te has vuelto loca. Un solo cuadro vale 500 dólares. Son geniales. Ahora entiendo por qué a veces pensaba que había algo en tu obra. Ya sé por qué. Si vuelvo a verte pintando por aquí, te juro que llamaré a esa mujer y le diré que estás plagiando sus ideas. ¡Farsante! Hoggar debe ir con cuidado. Eres capaz de robarle. Ese no, cariño. De La Rowe quiere que se los entregues todos. Chris lo terminó ayer mismo. Janeway dice que los últimos cuadros son los mejores. Yo tenía razón acerca de Janeway, perezosa. Sí, pero me pone nerviosa. Esta semana he salido tres veces a cenar con él y ya habla de desayunar. Me mira de un modo extraño. Tú limítate a tenerle contento. Para ti es muy fácil decirlo, pero ¿qué me dices de mis nervios? Papaito se encargará de Kitty. Es posible que le regale un anillo de brillantes, una limusina y una casa con jardín. ¿Y a Johnny? Él va con el lote. Cris. ¿Cómo han llegado mis cuadros a Del Rowe? Cris. No te enfades conmigo. No estoy enfadado. No entiendo nada. No es posible. Perdóname, tesoro. Yo necesitaba dinero. Tenía que pagar los muebles. Fue tan humillante. No podía pedirte. Lo has sido tan generoso conmigo. No podía. Por eso vendí los cuadros. ¿A Del Rowe? ¿De veras los vendiste a él? Sí. Ya sé que no debí firmarlos con mi nombre. Pero Del Rowe exigía saber quién los había pintado y no podía darle tu nombre. Ya no tiene remedio, ¿verdad? No. Lo curioso es que no pareció darle importancia. Sí, y lo cierto es que sí la tiene, Kitty. Si los hubiese llevado yo a alguien como Del Rowe, no los habría cogido. Soy un fracasado. No, eres un gran pintor, Cris. El señor Del Rowe lo dijo y también el señor Jen Wei. Bueno... Dijeron que yo lo era. Pues seguirán diciéndolo. ¡Oh, Cris! ¡Oh, no, Kitty, por favor! No llores más. Estoy contento. Es como un sueño. ¡Oh, Cris! Eres tan bueno, tan generoso. No importa qué nombre lleven los cuadros. El tuyo o el mío. Es como si estuviésemos casados. Solo que yo llevo tu nombre. Vaya. Eso hace que me sienta en deuda. Quiero pintar tu retrato. ¿Qué dices? Sube ahí. Sube ahí. ¿Sabes cómo lo llamaré? Autorretrato. 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 Hola, Dave. Hola. William. Confieso que es la primera vez que estoy de acuerdo con ti. Gracias. Creo que la pintora es aún más fascinante que sus cuadros. ¿Cómo es? Como la Yoconda sin la sonrisa. Ocultalo. A veces parece dos personas distintas. Hablo de eso en mi artículo. ¿Queréis leerlo? Señor Cross, afuera hay alguien que quiere verle. ¿Quién es? No menciono su nombre, solo dijo que era detective. ¿Es usted el detective? Lo fui una vez, señor Cross. ¿Es que no me reconoce? No. Hombre. Sorprendido, ¿eh? No se desmaye, señor Cross. Tranquilo. No, deje que le explique. Por entonces estaba metido en un lío. Le sacaba dinero a los bares clandestinos del puerto. Dieron el soplo. Y la poli iba a hacer una investigación. Una noche estaba en el puente de Brooklyn, dándole vueltas al asunto. Cuando apareció un tipo gritando, una mujer ha saltado del puente. Salí corriendo, me quité la chaqueta y me tiré al agua. Me sentía tan mal que deseaba no salir. ¿Le importa? Bueno, empecé a nadar en plena noche. La cogí del brazo. Al rato estaba cansado. Oí el silbato de un remolcador cerca de mí y se me echó encima. Una barcaza. Me sujeté a la borda y me dejé llevar. Me miré la mano. ¿Y qué había en ella? El bolso de la mujer. Había cogido su bolso en vez de su brazo. Dentro había dos mil setecientos dólares en billetes. ¿Se imagina a alguien que se quité la vida con ese dinero? La barcaza descargó en un barco bananero con destino a Honduras. Y yo me fui con él. Entonces, si no está muerto, yo no estoy casado con Adel. ¿No es cierto? ¿Cuánto me pagaría usted por mantener la boca cerrada y desaparecer? Un momento. Legalmente usted es el marido de Adel. ¿Pero qué? Sin duda usted necesita a Adel. Y yo necesito dinero. Usted es cajero, ¿no? Le resultará fácil hacerse con un par de miles. No, no. Yo no podría hacer algo así. ¿No piensa volver con ella? No. Aunque no por favorecerle a usted. Me iré por el bien de Adel. No crea usted que esto se acaba. Es posible que algún día vuelva. Adel le dejaría enseguida por un hombre como yo. Le conseguiré el dinero. Eso es más razonable. Aunque tendrá que esperarme aquí. No lo tendré hasta después de cerrar a las seis. Esperaré, Cross. Hola, Johnny. Hola, Kitty. Hola, Mike. Hola. No olvides el champaña, ¿eh? Bonito coche, Johnny. Corre mucho, ¿no? Ningún poli podría alcanzarlo. Oye, ¿bastan 25 centavos para un cubo de hielo? Claro, Johnny. ¿Me prestas el punzón? No olvides devolverlo. Claro, claro. Gracias. ¿Solo 200? Es todo lo que pude conseguir. ¿No cree que su mujer vale algo más? Verá, quiero que consiga lo que le corresponde, señor Higgins. ¿Qué me dice del dinero del seguro? ¿El seguro? 2000 en caso de muerte. De su muerte. Adele los ha cobrado. Son suyos, ¿no? Los guarda en su habitación. No está bien que yo los coja, señor Higgins, pero... Si usted se los lleva, será muy justo. ¿Y cómo? ¿De qué modo? Es muy fácil. Esta noche ella piensa ir a ver una película. Yo le dejo entrar. A ver, usted coge los bonos y se larga. ¿Por qué no los coge usted? Bueno, es preciso que me mantenga al margen. Ya conoce a Adele. ¿Y si no va al cine? ¿Y me presento? ¿Me descubrirá, no? Sí, solo que... Eso no ocurrirá. ¿Por qué? Verá. Usted esperará frente a la casa a las 11. Usted. ¿Por qué? Usted. ¿Por qué? Usted. ¿Por qué? Usted. ¿Todo bien? ¿Shh? ¿Por qué debo callar? ¿Y esta oscuridad? La señora Michaels, recuerda a la señora Michaels, ¿no? ¿Y los otros vecinos? ¿Dónde están los bonos? Allí, en el último cajón de la cómoda. Bien, déme la linterna. ¡Ladrones! ¡Policía! ¿Quién es usted? No, no puede ser. ¡All your fears are fully fancy, maybe! ¡You know, dear, that I'm in blum, 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 blum! Johnny. Oh, Johnny. Hola, perezosa. Te adoro, Johnny. ¿Qué ha sido eso? ¿Es Chris? Johnny, ¿era Chris? Llámalo. ¡Chris! ¡Chris! Deberías acudirte. ¿Cómo iba a saber que vendría esta noche? No lo entiendo. Nunca entiendes nada. ¿Por qué te enfadas? ¿De qué me sirve pensar estando con una idiota como tú? Te dije que te hubieses cuidado. Claro, échame la culpa. Me pediste que me quedase. Yo quería salir. Johnny, ¿por qué me hablas así? Es la verdad. Estoy harto de ti. Johnny. Tú es el único lenguaje que entiendes. Hemos terminado. Te adoro, Johnny. Te adoro, Johnny. Te adoro, Johnny. Señor, compadécete de los pecadores El camino del mal es fácil de seguir Sin embargo, ese camino acaba en el infierno Oh, Señor, compadécete de mí, pobre pecador Compadécete de nosotros, oh, Señor ¿Milly? Soy Kitty ¿Y Johnny? Supuse que iría a Tini ¿Estaba bebiendo? Nada, una pelea Ese no puede vivir sin mí, igual que yo no puedo vivir sin él ¿Dijo si vendría aquí? ¿A darme una paliza? Vaya, cómo le gusta presumir de hombre duro No debes preocuparte, solo habla por hablar Si estuvieses enamorada, lo entenderías Oh, calla, Johnny es inofensivo Así es el amor, tesoro Acaba de entrar Y vaya moña que lleva Adiós, querida Hola, Johnny Vamos, Johnny, te he oído Me mentiste, Kitty Era él, ¿verdad? ¿Tengo yo la culpa de estar enamorada? No, solo crees estarlo No puedes creer a alguien como ese, Johnny Es malo Te tiene dominada, ¿no? Deseaba matarle Y eso es horrible ¿A qué has venido aquí? A pedirte que nos casemos ¿Y tu mujer? Ya no la tengo, eso acabó Por Dios, ¿cómo? Su marido ha vuelto, soy libre Vamos No llores, Kitty Sé lo que sientes Pero olvídalo Todos cometemos errores No importa lo que pasó Ya puedo casarme contigo Quiero que seas mi esposa Nos iremos los dos juntos muy lejos de aquí A donde puedas olvidar a ese hombre No llores, Kitty, por favor No llores No estoy llorando, imbécil Me río Kitty Eres un infeliz ¿Cómo se puede ser tan tonto? Kitty He querido reírme en tu cara Desde que te conocí Eres feo y viejo Y estoy harta de ti Harta, harta, harta Kitty, te lo suplico Tú matar a Johnny Me gustaría que lo intentases Te rompería todos los huesos Él sí es un hombre Y tú me pretendes Tú Fuera de aquí Fuera ¿Qué vas a hacer? Chris, Chris No te acerques, Chris ¡Chris! Hey, ¿qué haces? Ten cuidado, Johnny Vas a matar a alguien ¡Salí! Amén ¡Gracias! El crimen del punzón en Greenwich Pilas, famosa pintora asesinada. ¡Gracias! ¡Suba! Un momento, por favor ¿Por qué lo hizo, Chris? Cuando me llamó la policía no podía creerlo Le denunciaron por teléfono Sí, un tal Higgins Consulté los libros antes de llamarle ¿Sabe cuánto falta? Más de 1.200 Nos lo llevaremos mientras presente la denuncia, señor Hogg Espere, Morris No puedo hacerlo Pero, señor Hogg... Ustedes han cumplido con su deber y se lo agradezco Ahí hay una caja de cigarros Llévensela Está bien, señor Hoggar Lo que usted diga Chris Fue por una mujer, ¿no? Me lo imaginé No quiero que vaya a la cárcel, Chris Pero no puede seguir trabajando aquí Yo no he hecho nada Quiero un... Quiero un abogado ¿Dónde lo detuvieron? En Riverside Drive Intentaba oír el coche de la chica ¡Ese coche es mío! Esto también es tuyo Lleva tus iniciales La sangre es de la chica Aquí hay 140 dólares que le quitaste del bolso ¡Son míos! Este anillo era de ella Valdrá unos 600 dólares ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Menudo perito está hecho Me costó 1.200 Aquí está el resto de las joyas No valen mucho Pero se las llevó todas ¿Y por qué no? Ella ya no iba a necesitarlas Quiero un abogado Soy un ciudadano Tengo mis derechos Esto también te pertenece, ¿no? Tiene tus huellas dactilares Claro, lo recogí del suelo ¿Cómo iba a saber que estaba muerta? Pensaba que solo estaba dormida Ella no pintó todos esos cuadros El viejo Kroos no es tan tonto como parece Los pintó él Sí, el acusado me trajo dos cuadros Me dijo que los había pintado la señorita Mars Me considero un experto Y no hay la menor duda Kitty era una excelente pintora Cuando alquiló el estudio Ella me dijo que era un artista Él la acompañaba No me gustó entonces Y no me gusta ahora Sí, cuando bebía era violento A las dos cuando se fue del bar Dijo que le daría una paliza Entonces le dije Cuidado Johnny Vas a matar a alguien Y le mató con mi punzón Y entonces le oí decir Hola Johnny Y colgó Estuvo allí, sí Lo que no entiendo Es que diga que pintaba Nunca le vi pintar Eso era característico No dejaba que la viesen pintar He comparado su letra con la firma No hay ninguna duda Que si Kroos pinta Solo sabía copiar Es un farsante Me robó a mí Y a su jefe Y a Catherine March Mi mujer Es decir, mi exmujer Tiene razón Yo no sé pintar Mis copias eran tan malas Que tuve que destruirla No se dan cuenta ¡Miente! El asesino del punzón Morirá en la silla eléctrica Esta noche en Sin Sin Le voy a desplumar Hola señor Kroos Hola Tom Crocker De Ligning Glow Ah sí Tom Crocker John Williams Morning Glow Y Cohen del Herald Hola ¿Un cigarrillo? No, gracias ¿Van a Sil Sil? Sí No me gusta presenciar ejecuciones Pero esta no me importa que se efectúe Le hizo la pascua a Johnny Primes Cuando dijo que no sabía pintar Nadie le hizo la pascua a Johnny Excepto él Por hablar demasiado Sí Cuando empezó a insultar a la chica Firmó su sentencia Me fijé en el jurado Si se hubiese callado Habría sido cadena perpetua Las pruebas solo eran circunstanciales ¿A qué se refiere? Fue un juicio justo, ¿no? Sí, pero siempre hay una duda Supongo que ustedes dirán Que no se ha hecho justicia Que el verdadero asesino Queda a salvo Yo no Eso es imposible Señor Kroos Ningún crimen queda impune ¿Cómo dice? Oh, no le tire de la lengua No parará de hablar Es su tema favorito Está bien Podéis reíros, muchachos Nada queda impune Imagine que tenemos un tribunal aquí mismo Juez, jurado y verdugo No le entiendo El asesinato no resuelve nada ¿Qué decís? ¿Habéis visto muchos juicios? En eso debo admitir que tienes razón El problema está aquí mismo Y no puede salir Está aquí Solo aquí ¿Y qué? Que sigues castigándote sin cesar No puedes escapar de ello Nunca Eso no tiene sentido Usted no ha visto tantos juicios como yo, señor Kroos Prefiero que el juez dicte mi sentencia Antes que hacerlo yo ¿A qué hora es la ejecución? A las once ¿Les vas mañana? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿No? ¿Qué quieres ver? ¡Gracias! Yo no lo hice. Les juro que no lo hice. ¿Por qué no quieren creerme? ¡He dicho la verdad! ¡Yo no la maté! ¡Les juro que no la maté! ¡Yo la quería! ¡Yo la quería! ¡Yo la maté! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Johnny! ¡Perezosa! ¡Arriba, perezosa! ¡Es mi vida! ¡Johnny, tesoro! ¡No me dejes! ¡Claro, mi vida! ¡Papayito cuidará de ti! ¡Te adoro, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, ven! ¡Perezosa! ¡Perezosa! ¡Estás ahí! ¡Te adoro, Johnny! ¡Te adoro, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Ahora estamos juntos! ¡También me mató a mí, Kitty! ¡Él nos ha unido! ¡Johnny! ¡Para siempre! ¡Kitty! ¡Imbécil! ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¡No, Kitty, no! ¿Y tú me pretendes? ¡Tú! ¡Ella es mía, Chris! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Basta! ¡Tú me mataste, Chris! ¡Eres viejo y feo! ¡Tú me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Sí! ¡Fue él! ¡Tú eras inocente! ¡Eras pura! ¡Él mató a eso! ¡No, él no! ¡Johnny no! ¿Lo ves, Chris? ¡Ella me quiere a mí! ¡Por eso debes morir! ¡Yo te he matado a ti! ¡Ella es mía, Chris! ¡Tú me mataste, Johnny! ¡Me gustaría que lo intentases! ¡Te rompería todos los huesos! ¡Te lo suplico! ¡Johnny! 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 ¡Te adoro, Johnny! Ahí está pasando agua. ¡Calma, amigo! ¡Calma! ¡Johnny! ¡Piorda, Johnny! ¡Piorda, Johnny! Arriba, vamos, arriba, arriba Ah, eres tú ¿No te he dicho que no duermas aquí? Ya conoces las normas Vete al hospicio, anda Vamos, vamos ¿Quién es ese viejo? Tiene la manía de que mató a dos personas hace cinco o seis años Es una idea fija Siempre está intentando entregarse Quiere que lo juzguen y lo ejecuten Es un pobre loco No, 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 no Bien, esa es su obra maestra Me duele perderla Por diez mil dólares no debería importarle tanto Johnny Johnny Así está Y ahora, Johnny Espero que te haya gustado la película Si es así, no olvides pulsar manita arriba Si te gusta el canal y quieres que siga subiendo cine clásico No olvides suscribirte y activar la campanita Para que te aparezca un aviso cada vez que suba una nueva película Muchas gracias por seguirme y por amar el cine clásico tanto como yo Te mando un abrazo de corazón Hasta pronto Tiempo Te mando con una nueva película Agro